Si bien la cultura de la donación en México ha mostrado algunos avances, expertos y autoridades sanitarias consideran que aún queda mucho camino por recorrer y por la importancia de este tema, en nuestro estado la Fundación Davida y la Secretaría de Salud organizarán un maratón en el Zócalo Capitalino. La invitación con la presidenta de la Fundación Davida, Marta Ivonne Armenta de Castillo. Bienvenida, buenas noches. Gracias, gracias por tu invitación y bueno, pues estamos aquí para seguir promoviendo la cultura de donación de órganos para trasplantes. Hace poco salió una nota aquí en el Sistema de Noticias sobre el trabajo que se ha realizado en este tema y destacaba Tlaxcala. ¿Cuál es el contexto en este tema, en la donación? Bueno, si bien es cierto, nos falta mucho por avanzar, pero ya tenemos algunos avances que tal vez parecieran cortos o pocos, pero bueno, hace unos días el Consejo Nacional de Trasplantes a través de su director, el doctor Juárez, nos hacían el comunicado de que el año pasado se trasplantaron 12 pacientes de riñón. Lo más importante de esto es que la mitad fueron de donaciones cadavéricas, es decir, de personas que perdieron la vida, donaron sus órganos y se beneficiaron, el año pasado, seis niños con estas donaciones. Entonces, ¿eso quiere decir que la cultura, por ejemplo, de nuestro estado en este tema está cambiando? Sí, sí, estamos en un inicio muy bueno, nos falta mucho porque son muchísimas las personas que están con insuficiencia renal, pero bueno, hay acontecimientos que son inevitables, en este caso, pues, la muerte. En este momento en el que estamos platicando, pues, cuántas personas ya perdieron la vida, ¿no? Pero lo importante son aquellos que deciden trascender más allá y dar vida a otras personas que tanto lo necesitan, en este caso, niños en el estado de Tlaxcala. Y para informarnos, ¿cómo podríamos ayudar tanto en vida o posterior? ¿Cómo podríamos hablar con la familia, por ejemplo? Se va a hacer este evento Donatón. Así es, el próximo 26 de septiembre, es decir, este viernes, se va a realizar el Donatón, el Maratón de Amor por la Vida. Y bueno, pues, estamos muy emocionados porque es una manera de seguir fomentando la cultura de donación de órganos. Es un evento en donde participa mucha gente, artistas, actores, en fin, regalan su espectáculo con el propósito de llamar la atención de la ciudadanía para que vayan, se enteren de testimonios de niños y de la necesidad que hay de que donen sus órganos. Es un programa para sensibilizar a la ciudadanía. Y bueno, pues, estamos muy orgullosos de eso. Que la familia vayan. Estamos hablando de donación de órganos, pero además vamos a hacer algunos otros regalos. Vamos a obsequiar algunos aparatos auditivos, operaciones de cataratas gratuitas, en fin, vayan porque es una gran, gran fiesta. Además, que es el Día Nacional del Donador, ¿verdad? Así es. Es el 26 de septiembre, el Día Nacional de la Donación de Órganos. Y bueno, pues, la Fundación de Vida depende de la Fundación solo por ayudar de la señora Lolita Ayala, quien está impulsando este maravilloso programa. Programa al cual se ha unido el Consejo Estatal de Trasplantes, al cual me siento muy orgullosa de pertenecer, representando a la sociedad. Este depende de la Secretaría de Salud. Y nos da mucho gusto porque en el Estado de Tlaxcala existe la infraestructura para poder hacer trasplantes. Hay un equipo de médicos maravillosos, con gran experiencia, que saben hacer muy bien las cosas. Lo que hace falta son los órganos. Y en eso es a donde se ve involucrada ya la sociedad. Hay que recordar que sin donación no puede haber trasplante. Bueno, recuérdenos nuevamente la fecha, el horario para que estemos pendientes. Es este viernes. Este viernes, a partir de las 12 del día, se llama Maratón porque son 10 horas consecutivas de festival artístico. Va a estar el comediante Pepe Magaña, va a estar el coreógrafo Félix Greco, de Bailando por un Sueño. También va a estar Otmar de la Rosa, la Internacional Solora Dinamita, Los Teles. O sea, va a ser una gran, gran fiesta gratuita. Y esperamos que las personas llenen su tarjetita como donador, se inscriban como donador de órganos en este Maratón de Amor por la Vida. Muy bien, muchas gracias por hacer aquí la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas.